¿1.500 esta mierda? Vale. ¿Son justos los precios de los alquileres en España? Hemos salido a la calle a preguntar qué opina la gente. Tengo aquí tres anuncios de tres pisos y me tienes que decir cuánto crees tú que deberían valer los alquileres de estos pisos. 500. 350. Máximo 600 euros. Unos 500 euros al mes. Este piso cuesta 1.500. Cállate. 35 metros cuadrados. 1.500 esta mierda. 600, 700. 500 euros. Esto te tendrían que pagar para vivir allí. 600. Este cuesta 1.920 euros. O sea, todavía más caro que en Madrid, en Málaga. 200 euros este. O sea, es que como mucho. Esto no es un piso. Pues 18 metros cuadrados tienes el váter debajo de la cama o algo por el estilo, ¿no? Nada, no hay que coger nada. Este cuesta 850. Madre mía. Mi madre. Si invitas a comer a alguien se sienta en la cama. Está todo ahí hacinado. Me parece una estafa. Y ahora que ya sabéis los precios reales de estos pisos, ¿os parecen justos? Es una vergüenza. Totalmente. Es una vergüenza. Me parece que estamos tirando para atrás como sociedad. Es una barbaridad de precios. Relación precio-valor es exorbitante. Yo sé de cómo está Madrid porque alquilo. Yo he tenido que bajar mi alquiler porque me pongo en la piel de que la situación no es la misma desde hace años. O sea, si la gente tiene que pagar esto para vivir en estas condiciones, pues después pasa lo que pasa. Pero mal, que es una p*** vergüenza. O sea, hablando claro. ¿Cómo cambiaría tu vida si bajaran los precios de los alquileres? Bastante porque, ya te digo, me están pagando de momento mis padres el alquiler. Con 35 años que tenemos ya. Tengo que compartir piso y si no seguir en casita de los papis. Madre mía. No puedes hacer vida. Vives para pagar el piso. Bueno, yo en mi alquiler en concreto no me quejo. Vivo en Barcelona. Pero es que lo podría gastar en cosas que aportar un poco más como sociedad, ¿no? Cultura, libros. ¿Qué os parece que Unidas Podemos haya convencido al PSOE para hacer la primera ley de vivienda y que bajen los precios? Pues independientemente del color político, bien, la verdad. Sí, es necesario. Creo que es una de las mejores ayudas que se puede dar al pueblo, vamos, hoy en día. Deberían hacerse más eco otros partidos y preocuparse un poco por los problemas reales de la gente. Por mala que sea y buena. Por mala que sea y buena. Efectivamente. ¿Y qué le diríais a los gobiernos autonómicos que ya han dicho que están en contra de aplicar la ley y que no van a hacer que los precios bajen? O sea, es que se deberían olvidar un poco del debate y la conflictividad política. Y ponerse de acuerdo por el bien de todo, claro. Y ponerse de acuerdo porque es algo que es necesario para todos, sea de derecha a la izquierda. Que se tiren un mes viviendo como nosotros. O que no cobren. Que se pongan en el lugar de que su hijo o su hija tuviesen que pagar 600 euros de piso ganando 1000 euros. Que tendrían ellos que vivir situaciones en las que estando arriba no son capaces de ver lo que hay abajo. Pues que se dejen de estar de ****, que manden sus hijos a vivir ahí si tienen leches y que tengan dignidad. Yo creo que es un esfuerzo de todos y yo que sé, te tienes que poner un poco en la coyuntura actual. La vivienda es un derecho, al fin y al cabo. Básico.